ah si yo creo que si y el destas segura No hay nada seguro en esta vida de Lucas O si No sé por qué es la mujer, eso más Ok, que todas las mujeres son las que tienen que hacer las cosas y los hombres, ¿por qué no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!